Llega uno de los modelos más esperados y aclamados por la prensa especializada, el nuevo Honda E. Su comportamiento ágil y dinámico, su diseño minimalista y una tecnología de vanguardia hacen que el Honda E sea el lanzamiento más novedoso del sector. Este vehículo eléctrico de carácter deportivo ofrece una gran respuesta dinámica, es ágil y extremadamente maniobrable. El Honda E ha sido diseñado para ser completamente diferente a todo lo que habíamos experimentado hasta ahora. Al sentarte en sus cómodos asientos encontrarás un salpicadero totalmente digitalizado con hasta seis pantallas a color integradas, algo nunca antes visto en el sector. En su espacio interior te aislarás inmediatamente del ruido y del bullicio, un entorno tranquilo y sereno como el de un salón. El Honda E disfruta de una autonomía homologada de hasta 220 kilómetros y en un punto de carga rápida podremos llegar al 80% de la capacidad de las baterías en tan solo 31 minutos. Todo esto hace del Honda E la opción perfecta para Canarias. ¡Gracias! ¡Gracias!